Gracias a la inventiva de la Fuerza Trabajadora de Hidrocapital que lucha día a día por llevar el servicio de agua a todas las familias venezolanas, se recuperaron de forma integral 10 vehículos pesados para fortalecer y garantizar la prestación del vital líquido en la Gran Caracas. Hemos iniciado este Plan Nacional de Recuperación en medio de este brutal y criminal bloqueo económico financiero, pero no podrán con la Fuerza Trabajadora que es nuestra arma secreta para recuperar todos los sistemas que ya estaban desincorporados y bueno con la inventiva de la Fuerza Trabajadora lo hemos recuperado. Estos vehículos serán utilizados para realizar diagnósticos, reparaciones mayores, mantenimiento preventivo y correctivo de las diferentes partes del sistema hídrico. Esa es una buena ayuda para el sistema, una buena ayuda para la comunidad y estamos muy satisfechos y contentos de esta entrega de estos vehículos que se están entregando ahora.